¿Hoy se ha ganado a los dos tíos? Bueno, muy buenas y bienvenidos una vez más a el Reels nuevo de Capitán Chimbo No, en serio Hoy estamos aquí con un invitado especial Captain Chimbo Ya no soy especial para Robert Bueno, joder, no puede ser todos los días el invitado especial Ya que dado que estamos en tu casa y que los invitados somos nosotros Bueno, pues hoy traemos un vídeo Mi casa vive, llevo aquí una semana La verdad que sí La escucharé al temporal, pero me gustaba vivir tan pinto El vídeo de hoy trata sobre algo muy básico Que nos sucede a todos los cachimberos Que es compritas de estancón Vale, entonces, como vosotros, al igual que nosotros, sois Me imagino que os habéis metido en este vídeo porque sois fumadores de cachimba Os puede servir un poco como guía de qué es lo que hemos comprado Hay sabores que hemos comprado, que no hemos probado Y simplemente los hemos comprado por eso, por testear un poquillo Por dar nuestras opiniones y demás De hecho, hay muchos sabores que hoy, por ejemplo, yo no voy a analizar Pero en próximos días, 30 días, 30 vídeos, voy a hacer una review, una análisis Estás a mitad de camino justo Efectivamente Bueno, Pinto, tú hoy estás fumando Cuéntanos un poquito ¿Saco la bolsa o digo lo que tú fomando? Sí, di eso Vale, pues yo estoy fumando ahora mismo Muy recomendado En un directo con GK Maxi, tal vez que estoy hablando de él El Dozach Land of Fire Que es vodka, nata, no sé qué, sabea, carajillo Está muy rico, me está gustando un montón Sí, señor Dulce, toque alcohólico A ver si en invierno me pega bastante, está muy chulo Alcohólico Pues voy a decir que yo lo que estoy fumando A ver si aparece por aquí Y me gusta lo de aquí arriba Las bolsas son de muy buena calidad, por cierto Sí Se ha dejado un herete en las bolsas Digo yo, dices tú y ahora ya sacamos lo de la bolsa, ¿vale? Bueno, Rebochi Esquimo Lemon, ¿vale? El sabor que si no lo habéis probado os invito a que lo probéis desde ya Porque es una locura Está muy bueno Limón súper fresquito, parece como un granizado Probablemente el mejor limón de limón sin historias del mercado Fíjate que... Porque ahora está el Casper y tal, pero es más amarguito Casper me gustaba mucho, pero hostia, desde que he probado este ahora mismo para mí es súper top O sea, es que el limón de Casper es más amarguito, joda otra cosa Y esto es más como un granizado, eso está bueno Está bueno Y chimbo, ¿tú bien está fumado? Yo me estoy fumando un masala Sé que no es algo nuevo, es algo que ya lleva un tiempecete Pero es que en este tiempecito de frío ártico que estamos viviendo Rollo masala, T-Rex y demás A mí personalmente me apetece siempre Y qué mejor que venir a casa del señor Pinto ¡Hola! ¡Holi! Y fumarte un masala como yo mando Sí señor, pues si queréis empezamos ahora por ti Bueno, Aeon, Prisma y Sauga Bueno, lo de los vídeos del otro día Cuéntame un poquito... Sí, es verdad, al final estamos fumando lo mismo todos los días más o menos Claro, vamos Cuéntame, sí, cuéntame qué es lo que tienes en la bolsa Casi comprando Y si vas sacando, enséñanos un poquito más cerca Que luego he intentado hacer algún zoom o algo Va a ser una locura No lo vas a hacer Quizás sí, quizás no Pues no he comprado base dulce Un momento Un momento 10 años hoy en YouTube Pinto 10 años más y todos los que vengan Cumpleaños, YouTube Si estáis viendo este vídeo tendréis un concurso activo en mi Instagram bastante guapo Podéis llevar una como esta en otro color, pero una como esta Y una mesa también y tal Y una de estas ¿Qué hora es ahora mismo grabando? Ahora mismo son menos 20, 20 minutos salen Vale, en 20 minutos Que serán a partir de las 9 En el Instagram de Pinto el vídeo va a salir un poco más tarde Entre que lo del grito y todo el rollo Pero que sepáis que en el Instagram de Pinto vais a tener ya el sorteo suyo Correcto Vale Muy fácil, además las condiciones son muy fáciles Y ahora volvemos a lo que Ahí está Que me acaba de venir flasando y tenemos que ir saltando Va a ser cremosa de alfajer y borigol Hace tarta con cualquier sabor Muy buena, muy polivalente Y esta es la que más he usado Y la que más uso de las 3 que vienen Y más ahora en invierno me gusta mucho Es como una bayonillota Sí, hace un tarteo ahí rápido Por otro lado rego si es quimo lemon Que no me quedaba mucho y yo he aprovechado para ir a comprar Ya vamos a hablar de él Saborazo Y más cosas Galven de Forever Gold Tarta de limón Muy rica para mí con Go with the flow Probablemente los dos que más me gustan de la marca Que hacía también bastante que no tenía Que se me había agotado American Pay de Hukai Tarta de manzana Esta por... A más jugo de chimbo yo creo que me lo recomendó Es un sabor que está muy rico Pero un pelín seco Entonces lo puedes complementar con por ejemplo La base de Monza Y así no aportar mucho más sabores raros Y le haces que no esté tan sequito De Hukain también tengo aquí El Cotton Candy Nada otro dulce En invierno yo soy muy de dulces ¿Qué más cosas de sabor de mí? Dos Agmito No sé a qué sabe Lo he comprado porque dicen que están así más buenos de la marca Pero ahora mismo no sé a qué sabe la verdad El Lano Fire que ya lo habéis fumado Ya lo habéis visto Y luego he visto aquí bastante Osma y Ereby Esta gente está jugando mucho a loja Y he tirado por dos Uno que he visto que fuma bastante Que es el Splash Que es como una naranja con cosas Y luego otro que por descripción me pareció bastante chulo Que es el té rico Que es como un té con... Un té muy rico Sí, básicamente la verdad que no lo veía el nombre Y nada, no sé si habéis visto del envase No lo he visto nunca en el canal ni no No, nada, es como picadura de... Es una lata como de picadura Y luego te viene dentro dos envases de 50 Bueno, vale Correcto Pues pasamos con lo mío Loquito de aquí No, dejo lo que yo Así que la tocha antes Ahora lo que tenemos que ver es cómo vas Bueno, creo... Sí, tu mesa se va a ver Así que lo puedes ir Sí, lo puedes ir Vale Vamos con lo mío Bien Eh, para empezar Venga, de las latas más grandes que tengo 40 de Neymes Que es el Black Nana Saborazo Conocido ya por muchos Este para mí es el mejor sabor de Neymes Ya lo he probado bastante Lo que pasa es que, bueno No lo había traído al canal Así que de momento Lo voy a dejar por aquí Y lo analizaré en próximos vídeos Es uva Es una uva Sí, es así Una uva Y tiene un toque frío Coj***, eso es Eh, más estimo lemon Junto con este Porque me parece que es de los mejores sabores Y cuando haga un sabor me gusta mucho Intento comprar siempre bastante Otro más Eh, Forever Gold Wake Up Este es el de cereales Eh, este es el que me faltaba De los últimos que sacaron Porque quiero hacer un vídeo especial De Forever Gold En el que salgan todas las últimas incorporaciones Que ha tenido la marca Que me parecían buenísimos Y Wake Up no le tenía Hoy he visto que lo habían repuesto Así que Wake Up También está el de Ruka, ¿no? El de Ruka, claro Vale, eh, por aquí tengo Hukain Este yo estaba un poco Eh, en contra de comprarle Porque ya lo había probado Y no fue de los que más me gustó Eh, como puede ser el de American Pay De tarda de manzana y demás Este es el Sherry Skittles Que básicamente Pues es Los caramelitos Skittles Eh, FCK66 Darwaja Eh, se van a caer las máscaras Se están cayendo Se les ha caído ya Esmirna Ay, Carmela Que la verdad es que Estaba dudando Porque quería sacar Esmirna En el canal Y no sabía cuál de todos sacar Carmela es un hombre Que se está perdiendo Se está perdiendo Sí Y es una ópera, ¿no? Es un hombre Bueno, pues Hay Carmela de Esmirna Este si no me equivoco Es como una naranja Con aranda No sé, algo más Los colores son mejores No me acuerdo Que bueno Que como lo analizaré en el vídeo Pues ya os voy a ver Aquí en el caballito Y por último Eh, Deja Vu De Esmirna Que de la carta Que he podido ver en el estanco Era lo que más me ha gustado También era como una flor de saúco Mezclado con otra movida Así un poco Eh, floral Y todo eso Leerogras creo que es Ah, Leerogras Justo, justo, justo Pues eso Leerogras Y Tengo mucho hype Por este Este va a ser El que más ilusión Tenga probándolo Y bueno Pues, Chimbo Pasamos con tus compras Bueno, también Ya está Lo puedes dejar ahí Si no te hago un hueco Vale, está bien Nada Yo he traído Espera que se va a hidratar Raúl, hidránate Y yo también Yo también, mira Chin, chin Uf, que me ha arreglado Continúo Continúo Me he quitado todo el gas Continúo Nada La base que queremos La utilizo mogollón Para hacer mezclas Esto es La para los terminales Y Esquimo lemon Que he cogido Para rellenar Lo hemos pillado todos Pero es que es Una puta salvajada Y hemos ido a comiendo En plan No sé si llaman para todos Exactamente El masalita Que es lo que estoy fumando Ahora mismo Que es que Con este tiempo Me parece la clave American Pie De Hukain Que para hacer mezcla También Y fumarlo solo También está muy bueno Y que tenemos por aquí Los tickets O no los tickets El de Doza El de Canajillo El Land of Fire Y Joker Que esto me lo ha recomendado El señor Samu De Fist and Scissars Y Es la primera vez Que lo he visto En un estanco En el otro estanco Que he oído visitar No estaba Y le tenía muchas ganas En cuanto Tema del American Pie Vuelvo a decirlo Que lo utilizo mogollón Para hacer mezclas Y mezclado con Esquimo lemon Y va a ser Base Base cremosa Es cojono Que era Un mogollón Muy 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 tocho Y ahora lo he comprado Sí señor Uff Que potencia La potencia Os hubiera gustado Comprar algo Que faltaba Alguna novida Sí yo Siempre pregunto Y nunca hay Cafajalle de White Cake Cafajalle de White Cake De Huken Que en White Cake Si eso era el más Cafajalle No sé qué pasa Además no hay bote grande Y a mí me gusta mucho Y he hecho de menos Un bote grande De Cafajalle Pero bueno En general Por ahí Eso En el momento Que haya bote grande De Cafajalle Va a ser Perdición absoluta Claro Porque si ya cuesta Encontraros pequeñitos Con el grande Ya te aseguras Tener cantidad Un poquito Es que yo lo uso mucho También para mezclar Tío Está muy bueno Para mezclar Pues os cuento A mí me ha calentado Pinto He estado a punto De pillar el Green Savior De Kilo Que había un bote gigante Y me ha dicho Pílatelo Pílatelo Y estaba escuchando ahí Mi conciencia Un kilo de Green Savior No sé por qué ha dicho No Que me debo la luz De unos niños Doce horas A Pinto Hoy Estoy viviendo Con Pinto unos días Porque ya salí la helada Hemos amanecido Tener el hornillo Con Vale Es que si lo digo muy alto Con el asistente de Amazon Con el asistente de Amazon Y la movida es que le tienes que decir Asistente de Amazon Apaga el hornillo Y te apaga el hornillo ¿Cuál fue la movida? Que ayer estábamos muy cansados Nos echamos una cachimba Grabamos Editamos Subimos el vídeo Vimos un director Que estaban haciendo Los de Fucada y Foscas Y nos fuimos a dormir Ni cenar ni hostias Y No volvimos a pasar por la cocina Hemos amanecido con el hornillo El hornillo encendido Es correcto Por cierto Están viendo unos días conmigo Si este vídeo llega Un me gusta Se muda conmigo Un me gusta chavales Si tienes dos ya no Todos venganizando el me gusta ahora Hijo de puta No me quitéis Bueno Cosas que se me han olvidado comprar Cuando ya habéis probado Chimbo Me he cagado en la puta No he comprado más salas Que quería comprar Se me ha ido Pero ya había pagado Y todo Se me han olvidado de Espartacus Y Espartacus Y he estado mirando Otras cositas de Starbuck Como Bueno El Steam Mint De la gama Serpen De la gama Serpen Me quería llevar algo Pero al final No me tiró para Eso es lo que Va a faltar Tu cuéntame De serpen en concreto Lo probé yo en su día Y me gustaría darle otra oportunidad A la gama de sabores Pero creo que hay sabores así Bastante interesantes No me los sé de memoria Nombres y todo eso Pero hay algunos que apuntan Muy bien Si es cierto Que la pena es que lo pruebe Me pegó una hostia Eso tremendo Es la gama más fuerte Antes tenías melena De hecho Como se nota que a nivel Como se nota que te queda poco Y estoy aprovechando el chiste ¿Cómo se pasa con el cálculo? Madre mía Es el bueno con las puertas El hornillo encendido Madre mía Cuando me acuerdo Me cago en la puta Y lo calentito No se ha quedado en la casa Es que hay que verlo No porque está en la terraza Es que la escalera Tiene mucho hielo Y a lo mejor ha ido un poco Claro Es que ha mirado por los vecinos Para el pilete La verdad es que ha sido una puta Pero bueno Alguna cosita Que se te haya quedado Aquí por comprar Precálculo de Tito El cafallero Porque lo utilizo bastante también Y en realidad Ahora mismo tengo de todo Esto es lo que Más falta me hacía Y Algo más El pack Se ha visto que el señor Pinto Se ha llevado el último No, Roberto No me ha gustado Muchas gracias ¿Falte lo has cogido? Es que ya Cambian No me ha molado Necesito el de bote Porque me mola Más compro en los botes Más que el sueltecito Echarlo al bote Y demás Y se me queda ahí pendiente En cuanto me pongan Sabéis que El pinto ya lo sabía Porque Pinto lo sabe todo Pero sabéis que El Mandela de Rebos Y que seguramente Entra en próximas tiradas Yo no sabía de qué cojones era Y resulta que es muy similar A la receta del 66 Tiene el rollito este De sandía Y tal Maracuyá las cosas No tiene maracuyá Lo que la han cambiado Es fruta de la pinta Fruta del dragón Italia Y era lo que yo no sabía Y era lo que yo no sabía Que cojones Y le digo ¿Qué coño es esto? Me gusta mucho Y es un recomendado Sabon 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 Muy bueno También es verdad Que he dicho Tengo de todo en casa Pero primero Eso no es freno Para comprar Yo tengo de todo ahí Y por otro lado Para mí Fuera de coño Para mí me gusta De fin cuando iré Comprar un estanco Como ahora Que tengo de en casa Un surtido bastante generoso Tabaco Porque es cuando Te paras a pensar Y a mirar Tabacos que no sueles comprar Porque si estás en casa Justito de tabaco Vas a comprar Sota cabellos de Y en mi caso Que no habrá Tiene de estar Sin embargo Cuando tienes de todo en casa Ya juegas a Oye Voy a probar la marca esta Que no la he probado Oye Hace mucho que no fumo No sé qué Porque ya lo tienes en casa Y tu cabeza Puede jugar más Y además hoy en día Que me están costando Tanto rato Como estamos los cachimbros Que damos un asco Es un poco incómodo A vosotros no os jode Un poco Con el tema del COVID Tener como menos tiempo En el estanco Para Porque yo me hubiera quedado Cinco minutos más A mirar un poco Para las estanterías Pero no notas La presión De la gente Que está ahí Esperando Es una movida Y hay que respetar La peña Hay que ir con las cosas Ya trabajadas Pero también Comprar también Por comprar Es gula Hay que comprar Las cosas que te gusten Y si quieres Por las cosas Por las compras Por comprar Por comprar Es gula Es gula No has hecho nunca tú ¿No? Sí Pues nada Si queréis Para cerrar el vídeo Vamos a decir Un poquillo Ya que han hecho Un montón de gente Marcas de 2020 Las mejores y tales Yo no quiero que me digáis La mejor Yo quiero que me digáis Las que más compráis O las que más ilusión Os hace comprar Marcas o sabor Bueno Como lo quieras enfocar Por marcas Una que no compro muchísimo Por una cuestión de pasta Pero a mí la que más ilusión Siempre es tangés Porque ir al estanco Y tener tangés Me parece maravilloso Luego lo que más fumo Pues lo que veis siempre El tirres Que lo mezclo con Con los cereales Para desayunar Lo mezclo con todo Uso mucho Los dulces De Juken Para mezclar Tanto Boycake Como Cafayayo Uso mucho El limón de Reboshi El frío Spartacus De Reboshi No sé En las bases De alfajer Hay muchos sabores Que me gusta mucho Comprar Lo mejor no son Lo que más fumo Pero siempre os supo Muestra siempre está moda Entonces en titulares Si tuviéramos que decir Lo que más compras Es Juken Reboshi Tangers Que es Bueno Lo que más ilusión Me hace de lejos Bases de alfajer Para mezclar Y bueno Yo podría decir Las mismas marcas Exactamente Si que verdad Que de Forer El tiro bastante también Principalmente Lo que más intento Comprar es Tangers Porque es lo que más me pica Hoy he estado a punto De calentarme también Con el 96A Porque quiero traer Una comparativa Al canal Del gaming normal Con el gaming ball Pues vamos a hacer aquí en casa En el rango Y lo dejas Que eso El próximo día Si que compramos Y lo comparamos Y por último Chimo Cuéntame tú Un poquillo Cuáles son tus marcas Yo Obviamente Lo que más compro Es Alwaja Prebos Y Tangers Porque creo que son Los tres que hay que Disfrutar Pero para no tirar Para casa Y decir Otras marcas Por ejemplo Diría Juken Diría Black Nana De Nambles Me parece Un puto saboroso Me parece espectacular Y como a mi me gusta Toquetear Y hacer mezclas Y demás También La base Te da Osea Aquí estarías Un poco En la misma Que piso Si Porque Es que la gente Con criterio Pues somos así No Pero más que nada Como me gusta Toquetear Y hacer mezclas Y raras Y tal Intento Buscar así Saborcillos Purosetes Y salvando Alwaja Rebos Y Tangers Que siempre Los tengo Y luego Tendré De las otras marcas Sobre todo Huken La base Alfajer Y Nambles Es de lo que más Caño Lo estoy haciendo Y fumarino No Fumarí Pille el otro día Para hacer una review Después de un montón De años Ambrosía Que se llama Amorosa Creo que en español Así que bueno Lo veré el próximo día También al canal Y nada más Chicos No quiero hacer un vídeo Mucho más largo Espero que lo hayáis disfrutado No os estaba aquí Un buen rato Charlando Así que nada Un placer Chimbito Por tenerte aquí Es placer Y pinto Lo mismo digo Tío Vamos a disfrutar Chavales Nos vemos Besos